Con su gol, ahí en el Estadio Nacional, en aquel partido, memorable partido frente a Católica, dejó justamente a Católica fuera de la edición de Copa Libertadores de América. Esperemos que hoy no tenga la misma importancia y trascendencia en este partido. El partido para iniciarse y la trascendencia para Colo Colo y también para Nacional es tremenda. Ahora, ¿cómo poder transmitir este clima que se está viviendo acá de tensión, de dudas, por saber? A ver, viene bien Colo Colo, veremos al Colo Colo característico, al típico, cómo está Nacional a partir de este instante. Se inicia el partido, empezamos a revelar este misterio. Jaime Pizarro para Colo Colo. Rubén... En punta derecha, la aparición de Gabriel Mendoza. Mendoza, Yáñez, Rebelez. Lanzamiento de esquina en los 20 segundos, primera llegada a fondo de Colo Colo. Rubén Espinoza para el lanzamiento de esquina. Megavisión, desde el Estadio Monumental, lo hizo corto con Pizarro. Pizarro, última raya, marca con infracción. Enrique Peña, el infractor, puede haber tarjeta amarilla. Válida la apreciación que hiciéramos con respecto al estilo de arbitraje. Me pareció que era para amarilla. Es, como se dice, normalmente en jerga futbolística, patada de camarín. No le dejaron a Jaime Pizarro tomar la raya de fondo para meter el centro. El árbitro debería haber mostrado la tarjeta amarilla. Me acordé de la patada de Camino Franco Navarro por las eliminatorias del Mundial 82. Está para el lanzamiento Rubén Espinoza. ¡Espinoza! ¡Qué notable estuvo allí el arquero! Se quedó en el arco el atacante de Colo Colo, Ricardo Mariano Dabroski. Allí está la repetición, el lanzamiento libre. El cabezazo débil que no llega. Y la pelota al pecho del arquero de Nacional, Lorenzo Carrabs. Si esta es la propuesta de Colo Colo, debemos ser optimistas. Gabriel Mendoza. Con brujedad intentó Octavio Pozo. En vanguardia va la figura Deli Valdés, panameño. Vendido en más de 2 millones de dólares al término de su presentación por Copa Libertadores de América. Nacional 34 veces campeón uruguayo, Colo Colo 17. Ha participado en 20 oportunidades, incluyendo esta, en Copa Libertadores. Sigue y sigue llegando público al Estadio Monumental. Va a jugar Enrique Peña. Borges. Y Morón. Daniel Morón. La banca del equipo de Colo Colo. Con Ramírez Peralta, Soto, Berdirame y Luis Pérez. La salida de Garrido, para Rubén Espinosa. Por la derecha, Gabriel Mendoza. Mendoza. Rubén Espinosa. En defensa, Rebelés. Salida de medio campo. Intenta Silvera. Opción en la carga. Para Valdés. Y falta, ha señalado, el juez Ricardo Calabria. En fracción de Miguel Ramírez. Allí está la repetición de la jugada. Miguel Ramírez desde abajo. Carlos Caselli, me parece que se justifica el cobro. Sí, entró con los dos piernas arriba. Un poquito más alto que el balón. Para la falta que corregó el árbitro anteriormente. Una falta bastante clara en el medio campo. En contra de un jugador de Colo Colo. Que no fue cobrada por el árbitro del encuentro. Lanzamiento libre para Nacional de Montevideo. Cuatro minutos. Primera etapa. Copa Libertadores de América. Megavisión. Sin éxito el lanzamiento libre. Intentó Edgar Borges. Sale Colo Colo. Tocó Patricio Yáñez con Garrido. Lizardo Garrido. Con Gabriel Mendoza. Bien Rubén Espinosa en el medio campo. Comparece el capitán de Colo Colo, Jaime Pizarro. Pizarro. Con Vilches. Atento Rubén Martínez. Vilches. Marcador cero a cero. Otra vez Yáñez. Expectación, Yáñez. Al piso marcando Sarabia. Al piso marcando Sarabia. La pelota se va fuera del campo. Con respaldo incondicional el campeón chileno Colo Colo. Va a jugar Vilches. Intenta nuevamente Rubén Martínez. Martínez. Insegúntale el arquero. Yáñez. Se complicó el meta Carrabs. Presiona Colo Colo. Mendoza. Centro asfixiado por Gómez. Recuperación de Enrique Peña. Insiste Colo Colo. Este nerviosismo del arquero le complicó la situación al equipo de Nacional. Rubén Espinosa. Espinosa. Héctor Vega, donde sí me. Para la situación, para la condición psicológica, esta jugada achica Lorenzo Carrabs. En vez de agrandarlo, si hubiese sido una gran contención. Yo creo que Colo Colo está en el camino correcto. Y el respeto que impone Colo Colo en el campo de juego, a mi entender, lo señala en la circunstancia de que varios jugadores uruguayos están haciendo marcas personal. Cosa que no es habitual en ningún equipo de Uruguay. Creo que está marcando esto un poco la característica del encuentro. Y marcando de alguna manera también bastante clara el respeto, insisto, que le tiene Nacional a este equipo de Colo Colo. La hinchada se pone de pie para compartir el sabor refrescante total de Coca-Cola. Seis minutos, primer tiempo. Pizarro. Algunos incidentes en la parte baja, fuera de pantalla por supuesto, entre aficionados uruguayos y chilenos. A comportarse muchachos, esto no es más que un partido de fútbol. Espinosa, pero un tremendo partido. Margas. En defensa, atrás, Pinto Saldaña. Recupera Borges. ¿Qué carrerón tiene? Condeli Valdés. Insiste Silvera. Por la izquierda, Silvera. La derecha al centro de Toni Gómez. Peligro. Y el balón en el remate de Luis Noé. Desviado fuera del campo. Llegó el equipo en siete minutos. El equipo uruguayo. La repetición de la jugada. Lo que hacen normalmente los uruguayos. El centro, como saliendo la pelota, alejándose del arco. Morón que se queda. Viene el cabezazo de Javier Marga, que está muy bien. Pero le queda la pelota a Noé, que le pega muy fuerte. Pierna derecha. Pero para Colo-Colo la pelota se fue centímetros. Pero vertical derecho. Se pega el lanzamiento para el equipo de Colo-Colo. Yo creo, Milton, que una de las preocupaciones prioritaria que debiera tener Colo-Colo en este momento es establecer una marca más fiel sobre este jugador Noé, que está respondiendo a los antecedentes que lo marcan como el jugador manija, el conductor de este equipo de Nacional y que ya tuvo una situación muy clara de gol. Salida con Silvera. Lizardo Garrido. Garrido. Borges se le marcaba. Jugó con Rubén Espinosa, Yáñez. Gabriel Mendoza. Marca de Octavio Mosso. Lanzamiento lateral para el equipo de Colo-Colo. Entramos a los ocho minutos. Yáñez en el área. ¡Peligro! Babrosky no llega. Rechazó Rebelés. Insiste Garrido. Se ve nerviosa Nolenzo Carradas. Pelotazo al centro de Miguel Ramírez que no prospera. Se viene Nacional. Con cuatro hombres en vanguardia. Se quedó en la marca. El jugador Eduardo Vilches con infracción. Ha señalado el juez Ricardo Calabria, Carlos Caselli. Una falta que tuvo que parar la Eduardo Vilches ahí muy cerca del área, unos diez metros. Porque venían tres hombres del equipo de Nacional contra cuatro de Colo-Colo. Y él como último hombre tiene que salir justamente a cortar la jugada. Lanzamiento libre para Nacional de Montevideo. Escuchamos. Sabe que vino la gente de Colo-Colo, algunos hinchas a provocar a los uruguayos. Y quieren llevar detenido a dos hinchas del cuadro charrúa. Lamentable lo que está aconteciendo en las galerías. Carga Colo-Colo. Rubén Espinosa para Patricio Llanes. La marca de Pinto Saldaña. Lanzamiento lateral luego de que Enrique Sarabia perdió el balón. Va a jugar, y lo vemos en pantalla, Jaime Pizarro. Pizarro recibió de Eduardo Vilches. Desde atrás Enrique Peña. Intuyó la jugada. Deli Valdés dejó para Borges. Garrido. Aplausos para Garrido. Asumíamos todo que el pase iba para el arquero. Opción ofensiva de Colo-Colo. En punta derecha Gabriel Mendoza. Intercepta a media Octavio Mozo. Luis Noé. Persiguiendo para Deli Valdés. No llegó. Se zambulló bien Margas. Yáñez. Mendoza. Yáñez. Robó la pelota. Dicen que con la mano Octavio Mozo. Otra vez Colo-Colo desde atrás. Rubén Espinosa. Dejó pasar inteligentemente para Pizarro. Rubén Martínez. Pizarro. Intenta dos veces Pizarro. Notable acción para Espinosa. Se equivocó la entrega Martínez. Eventual recuperación por la derecha. Sin mayores consecuencias. de Edgar Borges. Camiseta trece. Estamos en once minutos del primer tiempo. Es Copa Libertadores de América. Yáñez. Busca el ángulo de remate. Yáñez. Rubén Martínez. No llegó. Y se le ha cobrado infracción. Por carga al arquero. La jugada en el minuto doce. Se queja mucho Rubén Martínez. Aspirina es reconocida en el mundo entero. Por su rápida y confiable acción. Tome Aspirina. Yá. Véctor Vega. En doce minutos. El perfil del partido. Impecable Colo-Colo. Creo que está haciendo todo lo que tiene que hacer. Mi única preocupación. Sigue siendo algún tipo de cuidado especial. Sobre este talentoso volante Noé. Que insisto. Ya en una oportunidad. Estuvo muy cerca del gol. Y es el conductor. El único hombre. A mi entender. En estos momentos preocupantes del equipo uruguay. Nació el 26 de abril de 1967. Es un volante ofensivo. Ahí tiene la opción reglamentaria. O camilla. O atención. Por ser el arquero. Goza de esa licencia. Sí. Porque no lo pueden sacar en camilla. Ya que no pueden quedar sin arquero. Por lo tanto. Tendrá que esperar el árbitro a que este hombre se recupere. Pero tiene que tomar el tiempo correspondiente. Para agregarlo después de los 45 minutos. La gran ventaja que tiene el equipo uruguayo de este Noé. Que es el hombre que pone la pauta. La inteligencia. Es el hombre que en algunos momentos. Le hace falta al cuadro popular. Fue sin mala intención la carga de Rubén Martínez Carlos Casella. No, porque él trató de llegar. Llegó un poco tarde a ese centro del Patu Yañez. Anteriormente ya había llegado Ricardo Mariano Abroch. Que una situación bastante parecida. Y cuando el hombre se arrastra un poco por el piso. Por estar la cancha un poco mojada. Rubén Martínez lo pasó a llevar. Personalidades. Figuras. Del ambiente artístico. También han venido. Al monumental. Cristina Toco aparecía fugazmente en pantalla. Morón. Con Jaime Pizarro. El 7 pulmones de Colo Colo. Corre una barbaridad. Falta. Muy impetuoso Pinto Saldaña. En la persona de Rubén Martínez. Pizarro. Eduardo Vilches. Vilches. Rubén Martínez no pudo. Anticipó bien desde atrás Silbera. Intento ofensivo de Deli Valdés. La figura. Y el cobro después. Enérgico. Y me gustaría ver la repetición. Con tacla de Lisante que sigue el mejor jugador. Carlos Caselli. Trató de hacer un túnel en el número 9. A Javier Marga. La pelota la pasó entre las piernas. Parece que cobró mano del jugador. Defensor del cuadro popular. Jugada peligrosa Martínez. Estamos ya en los 14 minutos. Garrido. Con Gabriel Mendoza. Mendoza. Despeje de Saravia. Jugará en lanzamiento lateral el equipo chileno. El campeón del fútbol. Colo Colo. Sirvió Margas. Con Garrido. Lizardo Garrido. Por la izquierda Dabrowski. La marca de Pinto Saldaña. Lanzamiento lateral nuevamente para el equipo nacional. Estamos en 15 minutos. Copa Libertadores de América. Megavisión. Desde el Estadio Monumental. Rubén Espinosa. La salida de Toni Gómez. Se le ha marcado falta ante la aparición de Miss Noé. Y Calabria. Secundado por Juan Bava. Yabel Nieco. Son la terna referil. Mirko Yossi. Viviendo también el partido. También se vive de afuera. Yabése con más angustia que desde adentro. Rubén Espinosa. En 15 pelotas divididas. Dos son ganados los uruguayos. La estadística. El remate alto. De Stavio Mosso. Sacará en el fondo. Colo Colo. Sale manejando los hilos en Colo Colo Garrido. Rubén Espinosa. Rubén Martínez. Digo tengo un llamado. Juan Carlos Blanco. El técnico nacional estos primeros minutos. Bueno. Tratando de contener la ofensiva de Colo Colo. Hemos conseguido un contrabole importante. Y bueno. Vamos a ver que pase en los minutos siguientes. Las declaraciones del cacho blanco. Juan Carlos Blanco. Presión. Peligro para Colo Colo. Recuperación defensiva. Lanzamiento de esquina. Concedió juez. Señor Ricardo Calabria. Se molestó bastante Vilches porque la pelota de él no la tomó. No era corno. Protesta al público. Y hay lanzamiento de esquina. Apoya tu espalda. En un colchón Excel Nespira Continua de SIC. Ya juega Morón. Gabriel Mendoza. Jaime Pizarro. Pizarro. Mendoza. Oportunidad. Malograda primero por la marca de Peña y posteriormente de Mozo. Allí estaba el técnico de Uruguay. Del equipo uruguayo nacional en pantalla. Insiste Colo Colo. Hechazo a medias. Rubén Espinosa. La pelota en Sarabia. Insiste Espinosa. ¿Quién le ayuda? Vilches. Rubén Martínez. Eduardo Vilches. Gabriel Mendoza. Juega bien Colo Colo. Marca de Sarabia. Persigue Mozo. Intenta Yáñez. Centro. Y va para Rubén Martínez. Pero Daniel Rebelés. En definitiva el capitán de Nacional de Montevideo. Se quedó con el balón. Colo Colo. Con la iniciativa del partido. 19 minutos. Jaime Pizarro. Dabrowski. Se aplicó la idea de ventaja. Rubén Martínez. Dabrowski. Pizarro. Opción con Gabriel Mendoza. Garrido en el fondo. Mendoza. Para calentar a Lorenzo Carrabs. Héctor Vega. Ningún reproche para Colo Colo. Excelente en todos los sectores. Tomando el balón en el medio campo para buscarlo claro. Hacer circular la pelota y acelerar de tres cuartos de cancha hacia arriba que es lo que corresponde. Muy bien el equipo local ha estado. En rechazo. Javier Margas. Pizarro. Esa fue en la acción. Ricardo Calabria no la vio. Y al juez de línea cómplice. Intentado a Borges. No puede. Es Colo Colo quien se va a través de Miguel Ramírez. Hay dos variantes que ha demostrado Colo Colo en este primer tiempo. Jaime Pizarro ya no está tan pegado al sector izquierdo. Ha buscado los dos sectores. Yáñez. El tiro de esquina. Y el otro es Lizardo Carrillo que se va constantemente en ataque. Tratando de crear una superioridad numérica frente a la defensa nacional. Para el lanzamiento de esquina. El infaltable Rubén Espinosa. Llegamos señoras y señores a los 20 minutos de este primer periodo del partido. Marcador 0 a 0. Colo Colo y Nacional de Montevideo. Rubén Espinosa. Cabezazo de Rebelés. Pizarro. Hace línea. Espinosa. Demoró mucho. Nuevamente al tiro de esquina para Colo Colo. Presión sostenida del campeón chileno. Aspiración de gol. 21 minutos. Rubén Espinosa para el lanzamiento libre de esquina. Siete en el área. Pizarro. Rebelés. Garrido. A la punta derecha tendrá que jugar con Rubén Espinosa. Ahí está. Espinosa. La pelota salió. Juega en lanzamiento lateral. Nacional de Montevideo. Nacional de Montevideo. Con lo cual está tan entusiasmado que se ha ido con todos los hombres arriba. Dejando solamente en algunos momentos a Nizarro Garrido como último hombre. Es peligroso. Lanzamiento en 21 minutos. Lanzamiento en 21 minutos Rubén Martínez por la derecha ahora. Sin lograr. Sin lograr éxito. Sin lograr éxito. La marca de Mozo. Con mucho oficio. Sin embargo Rubén Espinosa consiguió el lanzamiento de banda. Juega en lanzamiento lateral nacional. Perdió la pelota Eduardo Vilches. Se va Borges. Aparece Peña. Buscando por la derecha con Tony Gómez. En pantalla Tony Gómez. Gómez. Berri Valdés. Se le ha marcado falta a Javier Margas. Lanzamiento libre en 22 minutos. Tony Gómez para el lanzamiento libre. 24 años. Rechazo de Miguel Ramírez. Rubén Martínez. Cuando fracasaba en su intento Pinto Saldaña. Ramírez. Hubo mano allí de Peña. Marca Dabroski. Falta entre Dabroski y Patricio Yáñez. El cobro para Nacional. Cuando yo lo he comentado anteriormente. Quienes mandan árbitros argentinos o uruguayos por su personalidad. Es porque manejan el partido a su toco. Castrol GTX 2 Extended Range. El más alto rango en lubricantes. Rubén Espinosa. Se equivocó. Pierde línea. Deli Valdés. Valdés con Borges. Garrido. La tranquilidad de Garrido para Eduardo Vilches. Y este es con Jaime Pizarro. Pizarro. Arriba Patricio Yáñez. Se equivocó Pinto Saldaña. Salió mal el arquero. Yáñez. Dabroski. Dabroski. Opción. Para Colo Colo. Yáñez. Se arrebataron los dos hombres con opción. Dabroski debió haber dado vuelta, creo, Héctor. Y haber rematado. Salió la técnica en el pase final. De cualquier manera, insisto, yo creo que Colo Colo tiene que serenarse en la búsqueda del gol. Esta es la lucha entre el fuego y el hielo. Ya recibió. Colo Colo, el hielo trata de ponerlo nacional. Pero Colo Colo con este tipo de presión, sin tener demasiada ansiedad, demasiada desesperación, yo creo que inexorablemente debe llegar el gol que todos esperamos. No podemos dejar en la impunidad una agresión a Jaime Pizarro, tal vez fuera de pantalla. Fue bastante fuerte, le entraron con una pierna arriba, casi a la altura del estómago. Y no nos referimos a esta, Carlos, que fue una tomada de cintura, sino que a la anterior. No conozco absolutamente nada. Y después, cuando Jaime Pizarro trató de irse en diagonal para buscar algún espacio, alguna posibilidad, le hicieron la falta para atrás. Menos mal que Colo, el árbitro, en esta situación. Lanzamiento por distancia, más para Pizarro que para Rubén Espinosa. Cero a cero, veinticinco minutos. Rubén Espinosa, entraba Miguel Ramírez, Gabriel Mendoza, Rubén Espinosa, marca de Borges. Quedó en el camino Peña, insiste Colo Colo a través de Eduardo Vilches. Centro, Dabróz que no puede. Lizardo Garrido, Rubén Martínez. Para el juez, la pelota había salido para el juez de línea. Lanzamiento lateral. Y se va a la banca a reclamarle... Por favor, siéntense, porque los hago salir. Siéntense. Siéntense o los hacemos salir. El reglamento no dice que debe estar sentado en la banca, Carlos. Dice que no debe abandonar el sector dispuesto para los técnicos. Cuando nosotros vemos todos los partidos a nivel europeo, los técnicos están parados al lado de la banca. Pero cuál es el problema que se traduce en estos 30 segundos que se para el partido. Enfría el encuentro. Y eso es dañino para el dueño de casa, en este caso para Colo Colo. Dabróz que... Dabróz que... Rebelés en el camino. El rechazo de Silvera. Deli Valdés. Con Margas. Se adelantó Rebelés. Quitó Gabriel Mendoza. Para mi gusto también hubo infracción en esa jugada. Mendoza. Qué lindo lo que hizo. Sale Vilches, que ha recibido de Margas. Rubén Espinosa. Patricio Yáñez. Marcaba Rebelés. Gabriel Mendoza se me dio. Se equivocó. Toca en el medio campo con Edgar Borges. Deli Valdés. Desde atrás Margas. Borges. Garrido. Borges. Miguel Ramírez. Como último hombre. Porque ya nos venía preocupando, le digo, el ataque de Borges, ¿no? Bastante rápido, bastante hábil. Punteando justo a la pelota en el momento que el defensa estiraba del pie. Es una de las cosas bastante interesantes de este negrito número 13. Porque deja a los hombres totalmente descompuestos con esta situación. En medio campo. Eduardo Vilches con Margas. Y este para Garrido. Estamos en 27 minutos. Aún el marcador 0 a 0. Ha salido difícil este rival para Colo Colo. Jaime Pizarro. Por derecha. Gabriel Mendoza. Patricio Yañez. Marca de mozo. Yañez. Yañez. Desde atrás falta y tarjeta. Solamente falta indica Ricardo Calabria. El foul reiterado permanente. Y cobrará ese lanzamiento libre. Una especie de corner corto y abierto. Rubén Espinosa. Megavisión. Desde el Estadio Monumental. Es Copa Libertadores de América. Está preparándose Rubén Espinosa. Garrido va al cabezazo. Garrido va al cabezazo. Cabezazo. Gol. De Colo Colo. Rubén Martínez. En 28 minutos. Se hace justicia. Se hacía creedor, merecedor ya Colo Colo. No nos atrevíamos a decirlo. Por la sospecha de los contraataques del equipo de Nacional de Montevideo. Lanzamiento libre. Se generó todo en una infracción a Patricio Yañez. Rubén Espinosa a la cabeza de Rubén Martínez. Ahí está. Arriba Martínez. Y el cabezazo, el pentazo impecable. Para batir al meta Lorenzo Carrao. Gol. Colo 1. Nacional de Montevideo. 0 en 28 minutos. Héctor Vega, donde sí me. El gol tenía que venir. Yo creo que la superioridad de Colo Colo. Estaba. Estaba reclamando un rédito de esta característica. Y salvo algunas ansiedades reflejadas especialmente en el aproximamiento de Mendoza. Colo Colo estaba haciendo lo correcto. Y cuando se hace lo correcto, inexorablemente tiene que ocurrir esto que ocurrió. Gol de Colo Colo. Que le pone ahora a Nacional la alternativa. De salir a buscar el empate. Molón. Gabriel Mendoza. Partido estrecho. Apretado. Gana Colo Colo por un tanto a cero. Y merecidamente. Porque ha dominado gran parte del compromiso. Creo que vamos a ver ahora cuál es el tipo de reacción de Nacional. Nacional entiende que un gol de diferencia todavía en negocio. Porque lo puede revertir allá en el centenario. O saldrá a buscar otro tipo de expectativa. Forzando una ofensiva que hasta ahora ha sido casi nula. Pizarro. Gabriel Mendoza. Megavisión en la Copa Libertadores de América. Por supuesto que estaremos desde Uruguay. Para el segundo partido entre Colo Colo y Nacional. Con Gol Star. Vivir al ritmo de hoy no cuesta tanto. Colo Colo. Morón. Deli Valdés. Morón. Y Borges llegaba tarde con Margas. Colo Colo gana por un tanto a cero. Entró muy bien. Recordando el gol de Carlos Caselli. Al frentazo Rubén Martínez. Excelente lo que hizo Rubén Martínez. Porque fue al primer palo. Ya anteriormente Rubén Espinosa había tirado tres tiros ahí. En una no había llegado justamente el propio Rubén. En otra no había llegado Ricardo Mariano Obrowski. Pero en esta se avivó y se anticipó el delantero para meter el frentazo y abrir la cuenta. La falta señor árbitro. Las tarjetas realmente se le deben de haber quedado en la aduana. No sabemos dónde. Porque la preocupación del técnico Cacho Blanco. Pero esa jugada era para tarjeta. Allí está la repetición de la jugada. Rubén Martínez primero a la pierna. Como segundo objetivo tal vez la pelota. Rubén Martínez. No en vano fue el goleador el año pasado. Pizarro. Y la marca de Silbera. Perido de ablandamiento y desesperación para Nacional. Empieza a desteñir. El equipo de Montevideo. Colo Colo se agranda. Gana por 1-0. Tremendamente superior. En los 32 minutos. Otro lanzamiento de Rubén Espinosa. Se entusiasmó mucho. Saque de fondo para Nacional. Existe la posibilidad. Bueno, allí hay algunos incidentes en las tribunas bajas. Que por supuesto censuramos. Colo Colo gana por un tanto a cero. Es gratificante ver a este Colo Colo recuperado. En todas sus virtudes más importantes. Más elogiadas. Y las que les permitieron estar como está. En Copa Libertadores de América. Invicto. Y demostrando. Yo creo que sin ninguna duda. En el desarrollo. En el trámite del juego. Una superioridad incuestionable sobre Nacional. Lleva por la derecha. Colo Colo. El centro para Dabrowski. Marcador. Colo Colo 1. Nacional 0. 28 minutos. Anotó Rubén Martínez. Megavisión. En Copa Libertadores de América. Carrabs. Intenta Borges. Borges. Persecución de Ramírez. Margas. Gabriel Mendoza. Exitoso pase con Rubén Espinosa. Se va Patricio Yáñez. Yáñez. Yáñez en acción. Tarde llegó Ricardo Mariano Dabrowski. La salida de Patricio Yáñez. Como para verla en el video. El pase fue largo. Arrancó por la derecha. Y no llega Dabrowski. Le faltó incluso a Dabrowski velocidad. Para haber capitalizado. Ese centro gol. 35 minutos por cumplirse. En el medio campo Peña. Carlos Caceli. El pase perfecto. Fue de Miguel Ramírez. Para el Pato Yáñez. Que toma la raya de fondo. Mete el centro atrás. No alcanza a llegar por centímetros. Ricardo Mariano Dabrowski. Porque la velocidad del Pato. Y el pase de Miguel Ramírez. En ese 40-50. Como se hizo futbolísticamente. Fue demasiado impredecible. Para el número 9 de Colo Colo. Peña. Noé. Margas. Mozo. Nuevamente Peña. Por derecha. Miguel Ramírez. Yáñez. Autopase. Se jugó valerosamente. Lorenzo Carrabs. En ese autopase. De Patricio Yáñez. Apareció la explosión del Pato Yáñez. Carrabs. Pizarro. Milton. Escuchamos. Se apagó la luz de una de las torres. Que está dando la espalda. A la tribuna preferencial. Del estadio monumental. Y la gente. De. Nacional de Montevideo. Hace notar esto en línea. Para que detenga por algunos instantes. El juego. Mire. Puede que tenga reglamentariamente la razón. Pero no nos dimos cuenta para nada nosotros que estamos transmitiendo a no menos de 110, 100 metros. Por lo tanto. No se trata de ser localista. Vamos a ver qué es lo que determina. Ricardo Calabria. El problema, Milton, es que siempre hacen lo que quieren. Reitero una vez más esta situación. Porque por mucho que se haya apagado una torre. Hay siete torres más que alumbran exactamente igual. Por lo tanto no es una situación para que esto no se vea. Hace un tiempo cuando colocó los jugos en equipo ecuatoriano. Bajaron las luces. En bastante intensidad. Sin embargo. El árbitro continuó. Y el otro día. Cuando América le gana al equipo de Concepción. La neblina no dejaba ver a 20 metros. Por lo tanto. Pienso que este tipo de situaciones son solamente para enfriar un partido. Carlos. La cual con los colos tiene todo para hacerlo grande. Aquí el árbitro tiene la potestad de decir si se juega o no se juega. Tenemos un llamado. Mirko Yossi. Está muy molesto con el arbitraje esta noche. Sí, porque este árbitro sirve contra el fútbol. Nosotros, ellos hacían cinco paulas sin ninguna cobra. Nosotros no hacemos paula, él cobra. Y no sé qué criterio él tiene. Acá fue mano, acá se golpea Jaime Pizarro sin pelota. Y eso de uno a otro, pero sin reacción eso fue el mismo como cuando fue el partido contra el adversario. Un gentil. Ya probó el bombón que dejó a todo el mundo helado. Chombo de Sabori. Se reinicia el partido en 37 minutos. Colo Colo mantiene ventaja de un gol a cero. Gabriel Mendoza. Rubén Martínez. Pizarro. Por derecha Sarabia. Pizarro. Garrido. Pizarro. Limpio ahí en el juego pinta Saldaña. Ahora la infracción. Hubo reacción del jugador Tony Gómez. Se quiso cobrar la falta. Y lo de las tarjetas, ¿dónde queda Ricardo Calabria? Usted puede apreciar, Milton, a tres uruguayos a dos o tres metros del árbol. Le están diciendo de todo. Justamente para que este hombre no muestre las tarjetas. Y eso es una situación que se arrastra desde mucho tiempo. Colo Colo que no caiga en brusquedades. Que haga su juego, Oscar Vega. Que haga el juego de jugar al fútbol. A mí, de todo lo que está ocurriendo, lo que más me importa y gratifica es el excelente trabajo de Colo Colo. Para que siga así. Lanzamiento para Nacional de Montevideo. Movió Pinto Saldaña. Arriba, Dele y Valdés. Lizardo Garrido. Morón. Morón. Lo nombramos dos veces porque le ha tocado muy poco. Esto demuestra que la potestad del balón. El manejo lo ha tenido Colo Colo. Garrido. Y el arquero popular. 38 minutos. En defensa. Vilches. Rubén Martínez. Eduardo Vilches. Garrido. Garrido con Margas. Con Morón. Que la vengan a buscar a Spira Colo Colo. Pizarro. Rubén Martínez. Labroski. Para Patricio Yañez. Atrás Arabia limpio. Con el arquero Lorenzo Carraba. Lorenzo Carraba. Margas. Y así llegamos en este primer tiempo a los 40 minutos. Copa Libertadores de América. Colo Colo 1. Nacional 0. Silbera. Silbera. Opción de centro. De Rivaldez. Al lanzamiento de esquina. Tuvo que exigirse Lizardo Garrido. Sí, Sebastián. No, para informarle que la gente de Nacional tiene ya entranzado con una lucha con algunos hinchas. Y los desafían a los golpes, ¿sabes? Gracias. Viro de esquina. Para el cabezazo Peña. Intenta en la marca Eduardo Vilches. Vilches. Saque. O tiro libre ha cobrado por el empujón en beneficio de Colo Colo. Garrido. Morón. Ramírez. Miguel Ramírez. Peña. Intentó Noé. Peña. Por la izquierda, Mozo. Gabriel Mendoza. Infracción. El lateral solamente para Nacional. Esperaba Rebelés. Elpinosa. Eduardo Vilches. Peña. Sanreda incluso con Silbera. Mozo. Rubén Martínez. Peña. Enrique Peña. Margas. Con Morón. Uno a cero el marcador. Cuarenta y un minutos, treinta segundos. En sus setenta años, Lotería lo invita a celebrar en grande con muchos más premios. Imagínense, suculentos gordos en la clave. Y también al vigésimo. Lotería siempre más. Colo Colo está apretando tan bien en el mediocampo que no le da posibilidades para que se muestren los hombres en punta, que habían hablado tanto de ellos como los dos hombres negritos que juegan ellos. Se retiene a Borges y a Adelio Valdés, de quien se ha hablado maravillas. Intento de Patricio Yáñez. Arca de Mozo. Falta. Y nuevo tiro libre para Colo. ¡Vamos! Gabriel Mendoza. Cuarenta y dos minutos, treinta segundos. Por recuperación de Noé. Por la izquierda, Peña, Enrique Peña. El cruce defensivo de Miguel Ramírez concede lanzamiento de banda para Nacional de Montevideo. Megavisión en Copa Libertadores de América. Margas. Colo Colo gana por un tanto a cero. Rubén Espinosa. Gabriel Mendoza. Rubén Martínez. Patricio Yáñez. Muy largo. Solamente para que actúe Lorenzo Carrad. Arquero de Nacional. Rebelés y el arquero Lorenzo Carrad. Dos minutos para que se cumplan los cuarenta y cinco de reglamento. Mendoza con Rubén Espinosa. Persecución de Peña. Espinosa. Pizarro. Pizarro. Mendoza. Por el centro, Yáñez. Por la izquierda, Rubén Martínez. Yáñez. Yáñez. Marca de Silvera. Otra vez Mendoza. Mozo en la marca. Rechazo a media de Gómez. Tori Gómez. Insiste Colo Colo. Feble. Dabrowski. Intenta Vilches. Con Pizarro. Pizarro Vilches. Vilches. Lanzamiento de esquina para Colo Colo. Va a jugar Rubén Espinosa desde la punta izquierda. Indicaciones del técnico Yossi. Por finalizar la primera etapa. 44 minutos 30 segundos. Hay descuentos por aquello de la luz. Espinosa. Cinco de Colo Colo en el área. Dentro. Yáñez. 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 Para lucir a Lorenzo Carraff. Lanzamiento de esquina. Bien ubicado. El lanzamiento de Patricio Yáñez. Notable. El trabajo del Pato. Cada vez que debió intervenir. Lo hizo bien. En esta faceta que no es de las más destacadas. El remate de media distancia. Muy bien colocado. Rosuena alguien me da la impresión. Ya se juega. Para Gabriel Mendoza. 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 Manotazo. Cabezazo. Puede venir. Dabrowski. Gol. Gol de Colo Colo. Gol de Colo Colo. Gol de Colo Colo. Gol de Colo Colo. Gol. Dabrowski para Colo Colo. Ricardo. Mariano Dabrowski. Gol de Colo Colo. Gol de Colo 2. Nacional 0. En 45 minutos. El manotazo del arquero. Posterior cabezazo de Patricio Yáñez. Y Dabrowski en una jugada notable la hizo picar. Y el propio arquero Lorenzo Carrab no hizo más que confirmar la sentencia de gol. Dos para Colo Colo. 0 para Nacional Dabrowski en los 45 minutos. Héctor Vega. Llegó el segundo gol que yo creo que va a cambiar la característica de este partido. Los uruguayos reclaman un fuera de juego absolutamente pasivo del jugador de Colo Colo que estaba sobre la raya. Creo que este 2 a 0 es un reflejo más fiel, más claro, más contundente y aquel que realmente merecía Colo Colo. Tranquilidad absoluta creo a partir de ahora. Qué buena la jugada de Gabriel Mendoza por el sector derecho. Amagú en 3 metros sacó al lateral para meter a ese centro saliendo como se dice futbolísticamente para que el portero no pudiera llegar con pretensiones. Intentaba Pinto Saldañas. Había silbato antes por infracción del atacante de Nacional. 46 minutos por cumplirse los 47. Colo Colo gana por dos tantos a cero. Se refleja en las cifras, lo acontecido en el campo de juego tal como lo apreciara, como lo dijera Héctor Vega Onesime. Megavisión en la Copa Libertadores. Estupación permanente en Juan Carlos Blanco, el hombre de bigotitos que aparecía en pantalla. Finalizan los primeros 45 minutos con triunfo y aplausos para Colo Colo que gana por dos tantos a cero. En el minuto 28 Rubén Martínez y en el minuto 45 Ricardo Mariano Dabrowski. Hacemos una pausa y regresamos nuevamente con la repetición de las jugadas y los comentarios al Estadio Monumental. De regreso en el Estadio Monumental. Y la verdad es que no nos gusta jugar al adivino, pero dijimos que flotaba algo especial en el ambiente. Ha habido una sensación de un Colo Colo recuperado, que bien podría haber sido la semana pasada. No fuente universitario, pero algo trepidado en lo profundo. Dos a cero, Héctor Vega, absolutamente justificado creemos. Totalmente. Yo creo que vimos al Colo Colo que esperábamos. Y más allá de las tremendas virtudes futbolísticas que expresó en el campo de juego, hay que rescatar la jerarquía de equipo. Esa personalidad, ese equilibrio táctico y emocional, como para pasar por arriba alguna brusquedad, algún intento de ensuciar o enfriar el partido por parte nacional, siempre emergió con su serenidad y con su jerarquía este Colo Colo, que hoy aplicó todo lo que había que aplicar. Marca precisa, marca fiel, serenidad en el medio campo para administrar el balón y explosión de mitad de cancha hacia adelante. Fueron dos goles, pudieron ser más, pero creo que es el reflejo de lo que ocurrió en el campo de juego y además una enorme esperanza, expectativa abierta, porque aquí estamos, insisto, en presencia de un partido que puede ser histórico para Colo Colo. Ganar a un equipo uruguayo y expresando una rotunga, una indiscutida superioridad en el campo de juego. Tal vez el mérito de Colo Colo no es solamente ir ganando por 2 a 0, el mérito de Colo Colo, vaya, si es que merecidísimamente está ganando por 2 a 0 a un equipo muy, muy difícil, como son todos los equipos uruguayos, Carlos. ¿Por qué fue más Colo Colo en estos primeros 45 minutos? Porque Javier Margas con Miguel Ramírez tuvieron la tranquilidad y la gozadía en algunos momentos de apretar esa marca con bastante fuerza. Porque en el medio campo Jaime Pizarro no solamente se dedicó a correr por el sector izquierdo, se fue por todos los frentes. ¿Por qué Lizardo Garrido no se quedó como último hombre? Cuatro o cinco veces buscó crear la superioridad numérica para la defensa nacional. Porque Rubén Espinosa es un hombre que abrió bastante los flancos. Porque el Pato Yáñez vuelve a reeditar lo que anteriormente había hecho en otros partidos. Porque aparece el gran goleador del fútbol chileno Rubén Martínez con ese frentazo, ese cabezazo para clavarla allá arriba en el ángulo superior izquierdo y abrir el marcador. Y porque después estaba este hombre Ricardo Mariano Obrowski que a pesar de la marca, la presión que tiene, logra conectar ese cabezazo del Pato Yáñez, logra meterle la parte de la interna del pie derecho para que la pelota se le fuera por el intermedio de las piernas al portero uruguayo que está dejando bastante que desear. Herencia de dos goles, la primera y la segunda. Rubén Martínez y Ricardo Mariano Obrowski, dos hombres que estaban un poco divorciados con las redes a nivel de Copa Libertadores de América que se reencuentran. Con estas imágenes celebramos estos primeros 45 minutos. Colo Colo se ponía en ventaja ya en el minuto 28 con este gol de Rubén Martínez. Primero la llegada a fondo, la infracción bien sancionada. Rubén Espinosa para su tocayo. Ahí no, esa es la jugada, por allí mismo nació la jugada, fue la primera aclarinada al minuto de juego. Esa sensación que Colo Colo estaba mejor planteado. Otro centro, ya advertía algunas inquietudes el arquero, Lorenzo Carrab. Ahí está la jugada del gol. Rubén Espinosa para su tocayo, Rubén Martínez, que se yergue, se eleva, majestuoso, imponente, para aplicar con un gesto técnico perfecto, ese enfrentazo, ese voleo ofensivo, que le permite a Colo Colo inaugurar la cifra en el minuto 28. Y lo celebra con tremenda emoción, porque sabe que le significa mucho, mucho más. Y la jugada de Ricardo Mariano Dabroski, que aunque pegue en el pie del arquero Lorenzo Carrab, es una jugada de atacante. Hizo lo que había malogrado hacía 20 minutos, no darse vuelta. El manotazo de Carrab, el cabezazo de Yáñez, y sin visión periférica, al olfato, solamente el goleador de Colo Colo. El hombre que en el campeonato ha hecho siempre vibrar a la afición popular, Ricardo Mariano Dabroski. Tal vez poco técnico, no estilista, pero tremendamente efectivo. Y los partidos se ganan con eso, con goles. Colo Colo ha tenido fútbol, ha tenido garra, ha tenido inteligencia, porque no se dejó sobrepasar por algunos hierros referiles o algunas amonestaciones futbolísticas de parte de Nacional. Una pausa y regresamos ya con el segundo tiempo Colo Colo Nacional de Montevideo. El Monumental. Vamos a la parte baja porque está uno de los hombres que enseñó el camino del éxito para Colo Colo. Rubén Martínez, Sebastián Saldaña. Claro que sí. Felicitaciones por el excelente primer gol del partido. Buenas noches. Bueno, muy buena noche, contentísimo por el gol y contentísimo creo que por el cometido de todo el conjunto. Creo que hemos hecho unos muy buenos primeros 45 minutos. Creo que ahora a seguir ratificando ese primer tiempo y en lo posible si podemos asegurar, asegurarlo. Si no, creo que voy a dar un resultado que es muy importante para nosotros. ¿Tran sentidos perjudicados por el arbitraje? No, creo que nosotros los independientes tenemos que hacer nuestro juego, seguir jugando muy aplicado y en lo posible poder sacar la ventaja como lo hicimos los primeros 45 minutos. ¿Hay cambios en Colo Colo? No, sigue la misma gente. Sebastián. Muchas gracias. ¿Instrucciones de Jossic? ¿Cuáles fueron las instrucciones de Jossic para este segundo 45 minutos? Bueno, creo que en primer lugar no tener ningún diálogo con el árbitro, creo que hacer nuestro fútbol que es el que nos ha dado provecho durante los primeros minutos. A trabajar. Gracias. Rubén Martínez. Y en el otro sector tenemos posibilidad con usted, Eugenio Cornejo, de hablar con algún protagonista, algún integrante del equipo del cuadro de Nacional. Por el momento no, Milton, pero le informo que el cuadro blanco que hoy viste de rojo de Nacional de Montevideo, no hará modificaciones al reinicio del partido. Reconfortante, primeros 45 minutos ha brindado Colo Colo. Esperamos que el Nacional entienda que tiene que ir por algo más, porque el 2 a 0 ya no es tan buen resultado. Y ahí, con la explosión de Patricio Yañez, la subida, ¿no es cierto?, el arranque, la velocidad de los delanteros de Colo Colo, podamos tener, tal vez, acaso, por lo que se perfiló este primer tiempo, Héctor Vega, en el cine, un marcador verdaderamente histórico para el fútbol chileno. Yo pienso que si Patricio Yañez, con un equipo bastante refugiado atrás, con muchas precauciones defensivas como fue Nacional en el primer tiempo, tuvo posibilidades de hacer aparecer su explosión futbolística, quiero suponer que en esta segunda etapa puede el protagonismo del pato ser decisivo y acaso espectacular, porque Nacional, ya con el 2 a 0, tiene que salir a buscar algo más. Y ahí pueden aparecer los espacios que también, en los últimos tiempos, ha sabido explotar el Patricio Yañez. Sin cambios Colo Colo, sin cambios Nacional. Rubén Martínez en el minuto 28, y Ricardo Mariano Dabrowski en los 45 minutos. Tendremos que ver la otra parte de este fútbol, de Nacional. Un equipo más ofensivo. Para eso veremos cómo reacciona Javier Margas, Miguel Ramírez, dos chicos jóvenes, pero con bastante experiencia a nivel futbolístico internacional. Para parar esos hombres que seguramente van a buscar mucho el centro aéreo, como lo hacen los uruguayos. Héctor Vega decía, veremos al Pato Yañez en el contragolpe, veremos a Rubén Martínez, a Ricardo Mariano Dabrowski. Yo creo que por ahí se debe tener una carta guardada a Mirko Yofich, porque en la banca, o en el cambio de Luis Pérez, en algún momento lo va a requerir. Ya que si Colo Colo se siente atacado y se siente presionado, va a tener que tener en el medio campo un hombre que pueda cubrir el balón y retenerla. Tenemos a Eugenio Cornejo con el director técnico de Nacional. Así es, vamos a conversar con Juan Carlos Blanco, el técnico de Nacional de Montevideo. ¿Qué ha hecho instrucciones para este segundo tiempo? Bueno, no se lo puede decir públicamente, pero tenemos que de cualquier forma no tomar más goles en contra, porque se va a complicar demasiado la clasificación. De cualquier forma, hemos tenido alguna contragolpe importante, pero lamentablemente hemos tomado dos goles en contra, que se pone un difícil estor al verso a nosotros. ¿Le ha sorprendido Colo Colo? No, nosotros sabíamos que estaba en un buen nivel, y realmente ha jugado muy bien. Gracias. Por reiniciarse el partido, ya se está viviendo el segundo tiempo. Colo Colo vence por 2 a 0. Peña, por la izquierda, con Mozo. De inmediato la recuperación de Eduardo Vinches, Gabriel Mendoza, Patricio Yañez. Yañez, intento de marca, Yañez. No cometió infracción Noel. Oficiosa salida para Peña. Borges, marcado muy atinadamente por Miguel Ramírez. Lanzamiento lateral. Megavisión en Copa Libertadores de América. Mozo. Al piso fue Luis Noé. Obseten, ¿por qué va a mostrar tarjeta amarilla al árbitro? Calabria. Sin mayores comentarios. Pero esto es lo que a veces molesta, la interpretación del reglamento. Todo lo del primer tiempo nada. Y ahora mostró, por una mínima incorrección reglamentaria, a Mendoza. Hay todo un lenguaje, no es que seamos localistas, hay todo un lenguaje de por medio en esta actitud del referato de Calabria. Sí, yo creo que si bien esa actitud de Mendoza merecía algún tipo de sanción, yo creo que básicamente por haber tirado la pelota después de la sanción, yo creo que esa es la incorrección que entendió el árbitro. Pero mucho más son aquellas brusquedades que de pronto, por reiteradas, obligan al árbitro a tomar a través de la tarjeta un mecanismo idóneo para frenar el juego brusco. De cualquier manera, creo que el partido no se presume como brusco y esperamos que los uruguayos ante esta desventaja no apliquen ese tipo de maniobra. Bien, Gabriel Mendoza, opción de centro, Gabriel Mendoza, Dabroski. Le faltó un poquitito a Dabroski, o tal vez tras esa excelente jugada de Gabriel Mendoza, espectacular, ganando raya de fondo, haber metido el centro un poco más abajo. El público celebra las cargas de Colo Colo y la disposición del cuadro popular. Está ganando por 2 a 0, es la Copa Libertadores de América. Espinosa, para Gabriel Mendoza, obstrucción de Mozo. Después la desestima, porque dice que fue Mendoza quien corrió sobre el jugador, o hacia el jugador. Salida de Luis Noé. Se quedó Margas, Deli Valdés por la derecha, entregando para Gómez. Juega Morón. Ya estaba pidiendo tiro de esquina Ricardo Calabria, juez de línea no lo infló, eso es lo que pasó. Yo creo que el árbitro no lo vio, porque si lo vio tendría que haber cometido infracción. Mendoza va en busca del pase del compañero y se cruza el lateral uruguayo para cometer esa infracción. Veremos si el juez de línea lo vio. Hubo un codazo que nos gustaría ver, señor director, si podemos repetirlo. Una vez más, porque allí no hubo tarjeta amarilla ni siquiera el cobro. Estamos en tres minutos. Ahí está la repetición. Ahí ya cayó el codazo hacia atrás. Estamos en directo. Gómez, primero Pizarro, Garrido y Morón. Por derecha, con una figura importante, tremendamente vital, como es Gabriel Mendoza para Yañez. Rebelés, fuera. Lanzamiento de costado para el equipo de Colo Colo. Con Gold Star, vivir al ritmo de hoy no cuesta tanto. Garrido, eh, Gabriel Mendoza, ¿qué pasó allí? Algo le dice el árbitro a Gabriel Mendoza que no le reclamé tanto. Yañez, Yañez, Dabrowski, alcanzó Sarabia a enviar al tiro de esquina. Optimista, se advierte el público, pasa estas buenas llegadas de Colo Colo, el centro de Yañez. Observamos al arquero, muy perfecto la salida. Y en definitiva Sarabia, que cede para que Rubén Espinosa sirva el lanzamiento córner. Cinco hombres de Colo Colo en el área. Se mueve Dabrowski, espera Yañez, cabezazo de Gómez. El remate de Vilches, Carlos Caceli. Extraordinario los inicios de este segundo tiempo del conjunto de Colo Colo, buscando exactamente lo mismo del primer tiempo. Ahogar al equipo de Nacional en el medio campo para contragolpear, sobre todo por vía Pato Yañez. Lorenzo Carrado, cinco minutos cumplidos. Segundo tiempo del partido. Rubén Espinosa, Rubén Martínez. Marca de Sarabia, Martínez. Hubo falta, se aplica la idea de ventaja. Persigue Noé. Pizarro. Espinosa. Vilches. Mendoza. Peña en la marca. Peña. Intenta Porques. Impasable Miguel Ramírez. Rubén Espinosa. Momentos colosales de Colo Colo. Fantástico, realmente fantástico. Yo, en tren de seguir rescatando cosas importantes de este Colo Colo, me pregunto, ¿cuántos equipos en Copa Libertadores de América, ganando 2 a 0, frente a un rival de la envergadura de Nacional, siguen buscando el protagonismo ofensivo como lo hace Colo Colo en este momento? Creo que es muy poco. Y eso, insisto, es una nueva conclusión importante que nos está arrancando en esta noche jubilosa este equipo de Colo Colo. La palabra especulación pareciera que Mirko Josic no la ha conjugado en ninguno de sus tiempos, ni la ha aprendido. Cuando un equipo, y lo ha dicho en reiteradas oportunidades, como este Colo Colo que está jugando tan bien, no le puede quitar los méritos y no le puede quitar la alegría de jugar al cuadro de Colo Colo. Por eso este elenco popular ha jugado o ha iniciado el segundo tiempo exactamente igual. ¡Aún está caído Ramírez en Colo Colo! El público superior o similar a la jornada antouniversitario, acá Eugenio Cornejo, Sebastián Saldaña. Así es, Milton. Por lo menos 55 mil, ¿no? Por lo menos. Miguel Ramírez en pantalla. Es de cuidado lo que pueda tener Miguel Ramírez Milton, porque en una de las fechas del campeonato Copa Chile, Copa de Apertura, fue lesionado por Víctor Hugo Castañeda en ese mismo sector. Ahí está el dato estadístico, el borde del campo de juego de Ricardo Galabria, dando las instrucciones para que se reinice el compromiso. Ocho minutos, Dabrowski. Rebelés. Lanzamiento libre para el equipo campeón chileno, Colo Colo. Ya juega Eduardo Vilches. Espinoza. Yáñez. Yáñez. Sarabia en la marca. Triangulando Colo Colo. El centro. Dabrowski la dejó pasar Rubén Martínez para Dabrowski. Se confió en que iba a ejecutar Rubén Martínez. Y allí está la pelota. Nuevamente en campo de Nacional. En una jugada magistral, Coca-Cola elimina toda la sed. Miguel Ramírez. Dabrowski no llega. Rebelés. Por derecha José Pinto Saldaña. Marca de Rubén Martínez. Por la derecha Borges. Peligro para Colo Colo. Borges. Garrido quedó en el camino. Borges. No pasó nada en la buena carga del equipo uruguayo. Para consignar esta carga, tal vez es la mejor en lo que va corrido del compromiso. Nueve minutos segunda etapa. Claro, hay un rival enfrente. No se puede olvidar eso. Y hay dos hombres de punta muy veloces. Especialmente este Morenito Borges. A quien conocimos en Copa Libertadores de América. Jugando junto al Pelillita de Al Silva en Danubio. Dos hombres muy rápidos, muy velozos. Y esta manera con que ha salido Colo Colo a encarar el segundo tiempo. Le ofrece a ellos algún tipo de espacio que siguen siendo peligrosos. Pero de cualquier manera son los riesgos que se corren cuando hay una actitud y una predisposición. Como la que estamos dando en estos momentos Colo Colo. Y el público que está haciendo la ola. Demostrando que está alegre, que está tranquilo, que está confiado. Se para por todos lados. Ahí la ven. Prohibida en España por la FIFA. Se ahogaron dos gallegos, dice alguien. Juega Colo Colo en el medio campo. Por la izquierda, Rebelés. Intenta Deli Valdés. Infracción de Margas. Ya se jugó, recuperó bien Pizarro. Entrada de Rubén Martínez. El arquero que se juega Martínez. Puede ser el tercero Martínez. Al lanzamiento de esquina. El arquero de Nacional, punto bajo. Lanzamiento de esquina para Colo Colo. Carlos Caselli. El gran problema que presenta este equipo. Vemos en repetición el gran paso de Jaime Pizarro para Rubén Martínez. El portero que deja bastante desea. Ya lo dijimos en el entetiempo. ¿Por qué no salió a quedarse con el balón? Salió a reventarle. La pelota la rebotó en el cuerpo al número 11 del conjunto Colo Colo. Servido de Rubén Espinosa. Pizarro. La puso Pizarro. Hizo lo que tenía que hacer. Jorge Seré es el arquero sustituto. Sí, yo creo que la revancha ya es número opuesto. Recordemos, Seré era titular. Fue titular de la selección uruguaya. Él partió al exterior y en el regreso se encontró con que Carraps era arquero titular. Pero yo creo que hay un mundo de diferencia entre Seré y este arquero. Insisto, a mi entender, ya le veo perdida la titularidad para el match de revancha en Montevideo. Milton. Sebastián Saltaña. Seré está a préstamo por parte del Cruz Azul que dirige Ignacio Prieto. Efectivamente. Lanzamiento para Colo Colo. Estamos en 11 minutos. Lanzamiento. Se mueve Gabriel Mendoza. Rubén Espinosa. Tony Gómez. Digo, Octavio Mozo. Para el lanzamiento lateral que va a jugar Colo Colo. 12 minutos. Megavisión en Copa Libertadores de América. Rubén Espinosa. Eduardo Vilches. Rechazo de Silvera. Gabriel Miguel Ramírez. Rubén Martínez. Revelés. Dabroski. ¡Esto es la mierda! La salida en defensa de Rebelé. Este equipo de Nacional, Carlos Gaceli, cuando lo aprietan, muestra, se ve feble en defensa. Es el gran problema que muestra Nacional porque Colo Colo lo ha apretado y lo vamos a reiterar muy bien en tres cuartos de cancha. No lo deja crear, le quita espacio. Y al quitarle espacio al equipo de Nacional se ve bastante débil. Esto es peligroso. Deli Valdés. Otra vez insistiendo Nacional. Noé. Borges. Posición de adelante. 120, Santa Rita. Elíjalo por sus medallas. Yo definiría el estado actual de los uruguayos con una palabra. Desorientación. Que no se deje entusiasmar por la galanura. Porque esto es importante en buen momento sacar el mejor provecho cuando hay que castigar los flancos debilitados. Si en este momento Nacional sufrimos una desorientación, es precisamente cuando Colo Colo tiene que sacar ventaja allá, en el marcador. Voy a recordar algunas palabras del gran maestro Luis Álamo. Que siempre decía, cuando un boxeador tiene a otro en las cuerdas, le tiene que pegar para noquearlo. Y eso es lo que le falta en estos momentos a Colo Colo. 13 minutos. Segundo tiempo. Dos para Colo Colo. Cero para Nacional de Montevideo. Milton. Mirko Yossi. Conforme con lo que ha hecho Colo Colo en este segundo periodo, si nosotros quieran un poco con contra golpe, preparamos primera oportunidad. Eso, nada. Rubén Martínez. Sacó a Revelez. En los instantes. Porque es una defensa lenta y quiere más traspalda provocar. ¿Y eso? Yo creo que es. Porque yo quiero tener más chica en la mitad de la cancha. Oportuna la nota, pero también oportuna la carga de Colo Colo, ¿no? Que cerca estuvo del gol knockout que usted estaba hablando, Carlos Caselli. En salida del equipo de Nacionales, roba una pelota a Ricardo Mariano Obrowski, se la da a Rubén Martínez. Este entra casi 3, 4, 5 metros dentro del área. Le pega fuerte, pero el portero respondió en buena forma porque achicó bien el ángulo de tiro. Mozo. Sirve bien Mozo al medio campo para Valdés. Deli Valdés. Morón. Pase para Patricio Yañez. Se la puso prácticamente. Intenta Borges. Salió el balón. Lanzamiento de costado para el equipo chileno. 2 a 0 la cuenta. 14 minutos. Segunda etapa. Estadio Monumental. Megavisión en Copa Libertadores de América. Hay lanzamiento lateral. Gabriel Mendoza. Silenciosa la gente de la banca de Nacional. Todo el estadio saltando, celebrando. Juega Colo Colo. Gabriel Mendoza. Se llevaba a Peña. Peña. Rescata bien Colo Colo. Arriba. Marcando. Eduardo Vilches. Vilches. Falta. Lanzamiento libre. Falta de Mozo. Y jugará en tiro libre Colo Colo. Rubén Espinosa. En el lanzamiento libre. Se ha quedado Margas en el círculo central con Deli Valdés. Y un tanto más atrás y fuera de pantalla. Miguel Ramírez. El cabezazo defensivo de Sarabia en el lanzamiento libre de Rubén Espinosa. Garrido. Ramírez. Mendoza. Y Peña. Echando fuera del campo. Lanzamiento para Colo Colo. Gabriel Mendoza. Quince minutos se han cumplido. Rubén Espinosa. Le quitó a Noé. Indicó falta. Ricardo Calabria. Octavio Mozo. Borja. Hubo mano. Y antes sin tracción indica Calabria. En la persona de Miguel Ramírez. La falta. Juega por la izquierda. Silvera. Sale Miguel Ramírez. Peña. Tiene que aprovechar Colo Colo en cualquier momento la estocada del 3 a 0. Nos vamos poniendo exigentes pero creemos que amerita Colo Colo con su buen juego. Yáñez. Yáñez. Rebelés. Borja. Marca de Ramírez. Lanzamiento lateral. Si la cancha fuera dos metros más ancha que bueno sería el moreno atacante de... Nacional, ¿no? Bien. Muy rápido. Recordemos que entre muchas cosas el partido de revancha va a ser distinto porque Nacional va a contar con dos hombres fundamentales que no están esta noche. Los mediocampistas Cardacho y Morán. Por lo tanto, cuanta más sea y más significativa sea la diferencia que pueda establecer hoy Colo Colo en el marcador, bienvenidas. Rebelés. Daniel Rebelés. Institución de Jaime Pizarro. Margas. Lanzamiento lateral. Dieciocho minutos por cumplirse. Aspirina es reconocida en el mundo entero por su rápida y confiable acción. Tome Aspirina y ya. Borges. Remate asfixiado. La salida de Miguel Ramírez. Allí está la velocidad de Patricio Yáñez. Yáñez llegó. En el camino mozo. Yáñez. Opción de centro. Despeje. Desarabia. Intenta Borges. Arriba Deli Valdez. Borges para el centro. Margas por infracción. Se ha cobrado lanzamiento. Reclama Borges. Y con justa razón porque el hombre ya se había sacado a Javier Marga. Ya había sobrepasado a Lizardo Garrido. La ley de la ventaja que tiene que aplicar el árbitro que en este momento favoreció un poco al cuadro popular. No se puede nunca beneficiar al equipo infractor. Lanzamiento libre para Nacional de Montevideo. Se ubica Tony Gómez. Opción para Nacional. En 19 minutos. Dos para Colos Colos. Cero para Nacional. Remate sin mayores consecuencias. Se repite. De mozo. Se repite. Indica al juez. No había silbato. Ni distancia. Se adelantó efectivamente la barrera. Que lo hacen todos los equipos. Otra vez Octavio Mozo. Dejó para Tony Gómez. Poco tiro para Morón. Poco lanzamiento para Morón. Llegamos así, señoras y señores. Veinte minutos del segundo tiempo. Colos Colos 2. Nacional de Montevideo. Cero. Estadio monumental. Copa Libertadores de América. Morón. Morón. Allí está la contención del golero chileno. Lanzamiento lateral. Para Nacional. Peña con Mozo. La marca de Margas con Pizarro. Salida ahora para Colo Colo. Por la izquierda Rubén Martínez. Al centro Yáñez. Martínez. Con Yáñez. Revelés. Yáñez. Yáñez. ¿Cómo hace de las suyas el Pato Yáñez? Lanzamiento de esquina. Para Colo Colo. Puso un verdadero parque de diversiones allí en un metro cuadrado Carlos Caselli. Excelente el pelotazo de Jaime Pizarro por el sector izquierdo para Rubén Martínez. Está dando lo que dijo Mirko Yáñez antes del partido. Este que la larga para el Pato Yáñez. Que se revuelva ahí en un metro. Para tratar de sacar el centro. Y la pelota rebota en un defensa. Se va al córner. Rubén Espinosa. Espinosa. 21 minutos. Libre. Esmarga por el centro del punto penal. Centro cerrado. Saque de fondo. Para Nacional de Montevideo. Lorenzo Carrab. En pantalla. Apoya tu espalda en un colchón. Excel en espira continua. De SIC. Creo Héctor que es el momento en que Colo Colo. No se distraiga en el preciosismo. Y vaya un poco más. A hacer daño. Es importantísimo. Un tercer gol. Y con una diferencia de tres. Ya es tremendamente tranquilizador. Para la expedición en Montevideo. Casi definitivamente tranquilizador. Yo creo que Colo Colo no está perdido en el preciosismo. No consigue plasmar en la red del arco uruguayo. Todo aquello que hasta tres cuartos de cancha también ha elaborado. Lo importante es que no pierda ni la concentración. Ni la seriedad con que está afrontando esta posibilidad. Seguir haciéndole sentir el peso de la superioridad a los uruguayos en la consigna creo para Colo en este momento. Y creo que lo está haciendo bien. Falta el gol. Prolijo trabajo de Colo Colo. Ole dice el público. Garrido. 23 minutos. Rubén Espinosa. Falta. Infracción de Luis Noé. Lanzamiento para Eduardo Vilches. Ahora comparece Jaime Pizarro. Pizarro con Yáñez. Va a prolongar. Yáñez le hizo túnel a Peña con Gabriel Mendoza. Mendoza. Peña. Venció al uruguayo con infracción. Lanzamiento libre para Colo Colo. Llegamos al minuto 23 de la segunda fracción. Mendoza. Aparece Rubén Espinosa. El quita medias desde atrás de Noé. Rebelé. Margas. Vilches. Espinosa. Qué bien Colo Colo. Las dominan todas. Patricio Yáñez. Enclada de Dabrowski. Con el arquero. Angustiado tuvo que jugar Enrique Sarabia. Sacará Lorenzo Carrab. Megavisión. En Copa Libertadores de América. El próximo miércoles estamos desde Uruguay. Lanzamiento para Colo Colo. No se encuentra para nada el conjunto uruguayo. Sobre todo cuando Colo Colo la aprieta en el mediocampo. Y esto lo tiene que aprovechar más el cuadro blanco para tratar de sacar una nueva ventaja. Claro, usted dijo nos ponemos exquisitos. Pero es una realidad. Morón. Morón. Intento de salida por la izquierda nuevamente con Mozo. Se equivoca. Es aquí cuando hay que castigar al equipo que está desorientado. Y hay que castigarlo con ataque, con contundencia, con velocidad. Porque además lo deja marcado para la próxima semana, Héctor. De todo lo que usted dijo, creo que lo único que está faltando es la contundencia. Esperemos que la encuentre Colo Colo. Allí va Espinosa. Margas. Margas. Martínez. Dabrowski. Margas. El remate de Rubén Martínez. Era para Dabrowski. Dabrowski. Rubén Martínez en pantalla. Y el remate final desviado. Allí está la repetición de la jugada Dabrowski. Y de izquierda. ¿Cómo le viene? Le pegó por externo Rubén Martínez. Autor del primer gol del partido. A los 28 del primer tiempo y 45 han estructurado Rubén Martínez y Ricardo Mariano Dabrowski. Dos para Colo Colo, cero para Nacional. Escuchamos. Miércoles próximo. Estamos en el Estadio Centenario de Montevideo. Megavisión. Pizarro promete. Pizarro. Acompaña a Yáñez. Pizarro. Dabrowski en el centro. Se había pifiado incluso Gómez. Y tuvo la opción de recuperación Enrique Sarabia. Veinticinco minutos. Segundo tiempo. Octavio Mozo. Borges. Es Deli Valdés. Valdez. De origen panameño. Gabriel Mendoza y Lizardo Garrido. Castrol GTX-2 Extended Range. El más alto rango en lubricante. Por la izquierda. Se colocó Garrido. En el centro espera Deli Valdés. Anticipación de Marca. Con Pizarro. Pidiendo Gabriel Mendoza. Peña en el camino. Rubén Martínez. El próximo miércoles estamos con la segunda jornada Colo Colo Nacional. En directo vía satélite. Megavisión. Yáñez. Marca de rebelés. Lanzamiento lateral para Colo Colo. Va Gabriel Mendoza al servicio de banda. Por el sector derecho. Mendoza. Rubén Martínez. Y nuevo lanzamiento de costado. Juega. Rubén Pinosa al centro. Entraba Rubén Martínez. Lorenzo Carrabs. Se quedó con el balón. Marca. Anticipación. Lanzamiento lateral. Para el equipo de Nacional de Montevideo. Entramos al minuto 28. Juega en medio campo. Por la derecha. Rebelés. A mí personalmente. Juega. Este 2 a 0. No me tiene tranquilo. Porque cualquier error. O genialidad arriba. Puede dejar un 2 a 1. Que nos es tremendamente confortable. Y me parece mezquino el 2 a 0. Por lo demás. Totalmente. Yo creo que. La producción futbolística. De Colo Colo. Merecía otro tipo de rédito. Aunque este 2 a 0. También. Es un precio. Que Colo Colo. Ha pagado. Por la falta de contundencia. De precisión. En el momento. De encarar. De tres cuartos de cancha. Con la velocidad. La sorpresa. Y la convicción. Que hace falta. Como para dar. Por definir un partido. Este 2 a 0. Por supuesto. No es tranquilizador. Ni en cuanto a este partido. Y mucho menos. Para la revancha de Montevideo. Hay un hombre caído en Colo Colo. Rubén Martínez. Es Rubén Martínez. Lo pisaron. Ha visto la ciencia del juez. Hubo otra infracción. Carga de Peña. Por la izquierda Borges. Gabriel. No. Se tiró muy bien ahí. Miguel Ramírez. Infrancreable. El hombre que se ve en pantalla. Excelente trabajo de los dos stoppers de Colo Colo. Tanto de Miguel Ramírez. Como de Javier Margas. Para mí que le pegaron un tacazo a Rubén Martínez. Cuando estaba en el suelo. Y ahora justamente acá Rubén Espinosa. Cuando trata de punter al balón. Le dan bastante fuerte. Este hombre está un poco resentido. Cuando el árbitro se acerca un poco. Para mirar. Qué es lo que le pasa al número 2 del conjunto popular. Llegaremos a los 30 minutos. Borges para el lanzamiento lateral. Edgar Borges. Con Deli Valdés. Recuperación de Margas. Valdez. Ramírez. Margas. Vilches. Se complicó Colo Colo. Patricio. En esa jugada. Patricio Yañez. Muy cansado. Vivo cambio Milton. Patricio Yañez. Entonces puede ser sustituido. Se pegará a Peralta en Colo Colo. Sale Colo Colo a través de Dabrowski. Rubén Espinosa. Yañez. Yañez. Eduardo Vilches. Pero Enrique Peña pareciera que tiene licencia para golpear, ¿no? Va a todas. La tarjeta amarilla. Por mérito viene a ser esta tarjeta. Tantas veces que golpeó. Golpeó tantas veces a Gabriel Mendoza cuando éste se le vio por el costado que este hombre ya no merecía otra cosa que la tarjeta amarilla. Muy tarde, en todo caso, se la ha mostrado el árbitro argentino, Uruguayo. 120 Santa Rita. Elícalo por sus medallas. Vamos a ver si hay cambios en Colo Colo porque ya han saltado dos hombres de la banca. Luis Pérez y Peralta. Juan Carlos Peralta. En pantalla. Y Luis Pérez. 31 minutos. 2 a 0 al marcador. Para aclarar, Milton, dije la tarjeta del argentino al uruguayo. Correcto. Galindo en el lanzamiento libro. Guerrido, digo. Vaya un saludo para... Mario Galindo que lo vio por aquí hace algunos instantes. ¡Yáñez! Manotazo. El juez ya había cobrado una posición de adelante. Repetición de la jugada. Estaba invalidada ya. Cabrón. 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 Hubo una mano allí, ¿no? Puede haber cambio. Ahí está. El temate de Patricio Llanes. Despeje de Lorenzo Carrao. 32 minutos. Borges persigue el balón. Se queda con él. Borges. Gabriel Mendoza. Impaudicable la marca. Habilidoso, Borges. Lanzamiento de costado para Nacional. Va a tomar Octavio Mozo. Sigue haciendo calentamiento los posibles sustitutos de Colo-Colo. Para Rubén Martínez. Martínez. Pinto Saldaña en la marca. Lanzamiento lateral. Colo-Colo vence por dos goles a cero. Se ha tratado de arrimar más un poco el cuadro de Nacional. Porque el medio campo de Colo-Colo ya no demuestra el apego y el físico en los primeros minutos. Mendoza. Recibido Eduardo Vilches. Peña en el camino. Va a ganar raya de fondo. Mozo. Y el arquero Lorenzo Carras. Le faltó físico. Tal vez ahí la opción era la línea de fondo. Lucho Pérez ingresará por Patricio Yáñez. Por Patricio Yáñez entonces Luis Pérez. Rebelés. Ya le está saliendo económico. Están conformando con el dos a cero los jugadores de Nacional, Carlos Caselli. Sí, yo quería hacer una acotación, Milton. El Pato Yáñez, aunque esté cansado, debería permanecer dentro del campo de juego. Porque es una preocupación constante. En cualquier momento él puede desequilibrar. Seguramente con esto el lateral tendrá más posibilidad de irse en ataque. Lateral. Para Lizardo Garrido. Morón. Daniel Morón. Espera Dabroski. Rubén Martínez. Jaime Pizarro. Por la derecha otra vez. Con Gabriel Mendoza. Marca de Mozo. Mendoza. Yáñez. Peña en el camino. Yáñez para Rubén Espinosa. Primero Mozo. Mozo. Todo Colo Colo arriba. Apretando. Siento Pressing. Asfixiando. La entrada era para Rubén Martínez. Rescata Pizarro. Falta. Juega Nacional. Salida de Pinto Saldaño. Se produce el cambio. Paleta arriba. Salvador Imperatore. Tercer juez. Y un aplauso sostenido para Patricio Yáñez. El cambio a los 35 minutos. Luis Pérez. De pie despiden a Patricio Yáñez. Milton. Lo escuchamos. Patricio Yáñez pidió cambio. Sí. Me he contado con una lumbarca y me ha molestado bastante. No hay que borrar el riesgo. ¿Cómo es la regancha en Montevideo? No. Nuestro momento hemos jugado hoy día. Lo voto. Pato Yáñez. Carga de Nacional. 35 minutos. Deli Valdés. Remate cruzado. Peligroso. Yo siempre he sostenido que los equipos uruguayos son más peligrosos que siempre al final de los partidos. Yo creo Milton que el gran problema de Colo Colo que presenta en estos momentos es que el medio campo no está apurando tanto como lo hizo durante todo el primer tiempo y parte del segundo. Y la salida del Pato Yáñez, aunque usted no lo crea, es una parte psicológica importantísima para el cuadro popular. Por lo que puede hacer el Pato en cualquier momento es desequilibrar en favor del conjunto blanco. Y a la vez pone en caque a lo que puede hacer el pensamiento del conjunto uruguayo, que al no estar el Pato Yáñez toma más confianza para irse en demanda del ataque y del arco de Morón. Haga realidad sus sueños. Compre sus billetes de lotería y comprobará cómo lotería es siempre más. Próximo sorteo, domingo 19 de mayo. 40.246 espectadores. 52.231.000 pesos el bordero. Peralta ingresa por Dabrosky, Milton, segundo cambio en Colo Colo. Peralta por Dabrosky, recordemos que acaba de ingresar Luis Pérez por Patricio Yáñez al cumplirse los 35 minutos. Por la izquierda, la aparición de Tony Gómez. Se está yendo arriba Nacional, riesgosamente para Colo Colo. Morón, con seguridad es requerido. Y la salida para Colo Colo. Lleva Luis Pérez. Gabriel Mendoza. Pérez, recién ingresado. Infracción. Que no quiso ver al juez de mozo. Y ese hombre ya tiene tarjeta amarilla. Sí, señor. Al juez de línea le va a consultar. Y puede haber algo más. Con el line no tiene que hablar, ¿no? Con el jugador. Claro. Allí estaba la repetición de la jugada. De la discusión. Treinta y ocho minutos. Rebelés. Mozo. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, señor! Alcanzamiento para el equipo uruguayo. Luis Noé. Borges. En defensa, Margas. Intenta Vilches. Vilches. Miguel Ramírez. Luis Pérez. Otra vez Miguel Ramírez. Mendoza. Moró. Pelíro. ¡Gol! ¡Gol! De Colosolo. ¡Tabrosky! ¡El gol que hacía falta! ¡Tabrosky! ¡El gol del atacante! ¡Dabrosky en el minuto treinta y nueve! Con qué ganas llegó a disputar esa pelota. Otra falla del arquero. Y Dabrosky. El mérito de estar ahí. De no dar nunca una pelota por perdida. La insistencia del atacante Colosolino. Para estructurar el tres a cero tranquilizador. Allí está la repetición de la jugada. ¿Cómo va Dabrosky? Entre dos jugadores se va quedando Sarabia. Va al cabezazo antes que el arquero. Lo empieza a celebrar. Tres a cero la cuenta. Dabrosky en el minuto treinta y nueve. Era el gol que nos faltaba. El tres a cero que puede rubricar. ¿Acaso una mejor perspectiva de clasificación? Héctor Vega. Pensar que si esta jugada hubiese sido un minuto después. No estaba Dabrosky en el campo de juego. Justo en el momento en que se iba a producir el cambio. Va a pelear esa pelota. Capitaliza Dabrosky. Sebastián Saldaño. Usted lo tiene, ¿no? Ricardo Dabrosky. Felicitaciones por los dos goles que le ha permitido a este público disfrutar un triunfo muy importante. Buenas noches. Muy amable, gracias. Muy contento. Ojalá que termine así. Ricardo Dabrosky. Ricardo Mariano Dabrosky complementa usted, Héctor Vega. Dos goles de Dabrosky. Y están echando a Mirko Yosic de la banca. ¿Acaso? Tres para Colo-Colo. Cero para Nacional. Hoy se está celebrando en el monumental triunfo de Colo-Colo. Categórico, rotundo. Ahora, digámoslo, contundente. Sin ninguna duda. Esto sí que abre una perspectiva tremenda, enorme, para que Colo-Colo ya empiece a gestionar su pasaje a Río de Janeiro o a Buenos Aires. Dependerá de lo que hagan Flamengo y Boca Juniors. Pero indudablemente, en cualquier campo del mundo, con este equipo, con este fondo futbolístico, se puede abrigar la esperanza de que Colo-Colo, aún en el centenario, consiga la clasificación para cuartos de finales de Copa Libertadores. 40 minutos. 3 a 0 el marcador. Dabrosky anotó en el minuto el segundo gol personal. Y el tercero de Colo-Colo en el minuto 38. Hay un cambio que ya se produjo. Así es. Se fue con el número 16. Carlos Gabriel Silvera con el número 16. Ingresó el jugador que se desplaza por el costado izquierdo, número 21. José García Nacional. Todo el público de pie. Restan cinco minutos para que finalice el partido. Colo-Colo de fiesta en Copa Libertadores de América. Su mejor partido. Frente Nacional. 3 a 0. Colo-Colo jerarquiza la actuación y jerarquiza el adversario. Y este contundente 3 a 0 creo que significa reencontrarnos todos con el Colo-Colo que anhelábamos. Con aquel Colo-Colo que hizo un paréntesis frente al Universitario de Lima, pero que hoy reapareció en todo su esplendor. Insiste Colo-Colo. 3 a 0. 42 minutos por cumplirse. Desde el Estadio Monumental Megavisión. Y el próximo miércoles estamos vía satélite en directo desde el Estadio de Montevideo. El Estadio Centenario. Y allí expulsó a Velázquez, el juez del partido. Salvador Imperatore le indica a Velázquez que se debe ir. Y Edwin Nostroza le indica que ya va a salir del sector de Foso. El partido momentáneamente suspendido. Colo-Colo gana por 3 tantos a 0. A Nacional de Montevideo. Se va Velázquez. El auxiliar de Colo-Colo. Carlos Velázquez porque cuando fue a buscar el balón no la quiso entregar. Es una cosa muy normal cuando un equipo va ganando, cuando un equipo es dueño de casa. Y tiene todas las posibilidades. Pero yo creo que más allá de eso, Colo-Colo ha realizado un excelente encuentro. El miércoles estamos en Montevideo. Colo-Colo 3 a 0. A Nacional acá. Rubén Espinosa. Quitó Peña. 43 minutos. Margas. La salida de Rubén Espinosa. Por la derecha con Eduardo Vilches. Para Mendoza. Lo resuelve todo. Aplausos para Mendoza. Concierto de Colo-Colo. El público le reclama al árbitro. Le hizo perder una armónica jugada de medio campo. Y eso, y eso, y eso, no se vayan a ir a las manos porque hay otro partido. Y eso no se cobra, señor Calabria. Disculpenos. Disculpenos. Pero en cualquier cancha del mundo, eso es expulsión. Una fea actitud de José García recién ingresado. 3 a 0 el marcador. Ahí está la repetición de la jugada. ¿Qué es lo que es eso? Infracción. Eso es para expulsión aquí en cualquier cancha del mundo. Y desgraciadamente, este señor árbitro no cobra esas situaciones de riesgo tan grande para un jugador de fútbol. Con corazón de vainilla y piel de chocolate, tu negrita de siempre. Carga Rubén Espinosa. Pizarro. Entrada de Rubén Martínez. ¡Oh! ¡Penal! 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 ¡Penal para Colo-Colo! ¡Ay, penal! ¡Penal para Colo-Colo! Y expulsado el arquero Lorenzo Carraff. Era lo último que le faltaba al arquero para hacer una jornada absolutamente negra. La expulsión. Veremos la repetición y la opción de un 4 a 0 que puede ser categórico y muy, muy provisorio para el futuro de Colo-Colo en Copa Libertadores de América. Allí está el manotón, el codazo del mal educado Lorenzo Carraff. El partido por finalizar. Se prepara el premio Lorenzo Carraff. Allí está la repetición, llega Rubén Martínez y una agresión, como lo dice el reglamento. Penal y expulsión. Carlos Casenio. ¿Qué quiere que le diga? Estaba muy eufórico para esta situación porque ya anteriormente le habían cometido un favor realmente violento a Miguel Ramírez. El árbitro no mostró absolutamente nada. Sin embargo, en esta otra oportunidad cuando va Rubén Martínez en busca del balón, el portero se ve muy claro cuando le pega el manotazo en la cara. Por fin el árbitro se decidió a expulsar al portero del conjunto nacional y a cobrar el penal porque era lo lógico después que se había equivocado en tantas veces. ¿Va a haber cambio, Eugenio? Sí, sí, sí. Se prepara Borges Seré para ingresar. El portero tiene la camiseta número uno y se irá el jugador número 13, Borges, el delantero del cuadro nacional de Montevideo. Pero nosotros tenemos al lado Carraffs. Mala noche, ¿eh? No quiere hablar Carraffs. No quiere decir nada, nada, nada. Está muy alojado con él mismo, Milton. Sí, él no jugó bien. ¿Acaso cómplice sin restar mérito en absoluto al buen desempeño de Colo-Colo de algunas jugadas equivocadas? Esta, la más trascendente, la más significativa. Y está Rubén Espinosa. Salió Borges, Milton, el 13 en nacional. Gracias. Chile, 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 claro. Si Colo-Colo está jugando por todos los equipos chilenos. Rubén Espinosa. Colo-Colo 3 en nacional 0. Aventuramos en el comentario acaso una cifra que podría transformarse en histórica. Rubén Espinosa. Atento está el arquero Seré. Estamos en los 47 minutos. Puede ser un buen broche del partido. Espinosa, gol de Colo-Colo Rubén Espinosa. 4 a 0 el marcador. Para festejarlo, para comentarlo durante toda la semana e ir sacando pasajes para ver a Colo-Colo en Montevideo. Allí está el disparo certero, certero, preciso de Rubén Espinosa. Colo-Colo 4, nacional 0. Excelente. Yo diría que esto pone la rúbrica cuando ha terminado el partido de Milton. Efectivamente, triunfo para Colo-Colo. Dijimos que iba a ser el broche de oro. Un broche de ilusión, un broche de tranquilidad, un broche de esperanza para este equipo. Colo-Colo, campeón chileno que evidenció y dejó claramente demostrado en este 4 a 0 cuál es la diferencia real que existe entre el campeón chileno y nacional. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos al Estadio Monumental mientras se encienden las antorchas y el público. Las banderas del equipo popular, el campeón chileno, Colo-Colo que ha vencido por 4 goles a 0. La fricción es calor. Todas las críticas que en algunos momentos fue muy dañina, muy profunda, que incluso creo que no iban con un asidero total. Porque nosotros habíamos analizado muchas veces el partido como universitario y creo que no fue tanto el de nivel o el de clínica que había demostrado Colo-Colo. Creo que Colo-Colo en ese partido se hubiese aumentado o creado o convertido en las ocasiones que se creó en los primeros 45 minutos. Creo que no se habían creado tantas dudas. Pero hoy vivimos otro Colo-Colo, Rubén. No, yo creo que vieron al mismo Colo-Colo. Lo que pasa es que convirtió las innumerables ocasiones que se creó a través de todo el partido y fue un rotundo triunfo. Merecido, con mucho sacrificio. Creo que nos enfrentamos a un rival muy experimentado en esta faceta de Copa Libertadores. Y creo que este triunfo realmente es merecido. Nos deja muy tranquilos, con mucha confianza. Todavía no está decidida la clasificación. ¿Cómo es la regancha a propósito de lo mismo? Lo mismo que acá, muy difícil. Ellos van a tener el apoyo de su público en su cancha. Y esperamos nosotros, con mucha personalidad, con mucha fuerza interior, que es la que realmente tenemos, sacar un resultado adelante que nos permita pasar a la próxima fase. A disfrutar el triunfo. Muchas gracias. Rubén Espinosa. Por mi parte, todos, Milton, muy buenas noches. Nacional necesita hacer cuatro goles para ir a definición de penales o mantener una diferencia de cuatro goles. Tremendamente difícil. Eugenio Cornejo. Milton, nosotros en este instante estamos con Gabriel Mendoza, el número 15 jugador del cuadro de Colo-Colo. También buena figura dentro de lo que fue el trabajo del esquema que dirige Mirko Yossi. ¿Satisfecho? ¿Para qué le pregunto? Bueno, yo creo que todos en general deben estar muy satisfechos por lo realizado en Colo-Colo. Yo creo que Colo-Colo planificó muy bien el partido, pensó muy bien las cosas que tenía que hacer y por algo este triunfo meritorio, un 4-0, que todo este hinchado está muy conforme por lo rendido de esta noche frente a la Frente Nacional. Yo creo que el partido frente a la Frente Universitario le mostramos un poco de temor, pero ahora frente al equipo uruguayo demostramos que Colo-Colo está para cosas mayores y eso es muy importante para todos nosotros. Gabriel, hay mucha gente ilusionada con ustedes. Yo creo que sí, ahora demostramos y sobre todo la ilusionamos más. ¿Se puede querer en Colo-Colo? Yo creo que sí, yo creo que en Colo-Colo todos tienen que confiar por algo, tienen que seguir apoyándonos. Yo creo que ahora vamos a pasar a una semifinal, yo creo que el partido allá en Uruguay va a ser muy difícil, pero lo importante es que nosotros tenemos que planificar muy bien el partido como lo hemos planificado ahora y yo creo que vamos a sacar un resultado favorable en Uruguay. ¿El partido en Uruguay, justamente con Nacional, va a ser a muerte? Bueno, yo creo que el equipo de Nacional se la va a salir a jugar, ya que es la única opción que va a tener. Tiene que hacernos cuatro goles, yo creo que Colo-Colo en el ritmo de juego que está realizando no de ninguna manera nos podrían pasar cuatro. Lo importante es que tenemos que seguir en esta racha ganadora para demostrar que Colo-Colo es un gran plantel y tiene muy buenos jugadores. Que lo vaya muy bien, muchas gracias. Bueno, y aparte de esto quisiera mandar un saludo a toda mi tierra, a Granero y en especial a mi familia y por supuesto a mi señora que debe estar muy contenta por este triunfo y por estos logros que estoy realizando. Gracias. De nada, hasta luego. Gabriel Mendoza, palabras para la familia al final. Buenas noches Milton. Buenas noches Eugenio. Si algo tiene Gabriel Mendoza es que se identifica plenamente con la idiosincrasia del chileno, le gusta jugársela, ha tenido una virtud que ha llevado un poco el fútbol de barrio al fútbol profesional, con efectividad, con madurez y con una tremenda cohesión de equipo. Hacemos una pausa y regresamos nuevamente al Estadio Monumental con los comentarios de Héctor Vega, Carlos Caselli y la repetición de las jugadas. ...que ahora es entre copas, de Copa Libertadores de América a Copa América, con el secretario general del comité organizado local, Francisco Erwin. Muy buenas noches. Buenas noches Milton, muy contento en primer término por el triunfo de Colo-Colo que es Chile. Por supuesto. Yo soy de la U, así que lo digo, está jugando Chile aquí. Ni lo digas, le digo que mirándolo bien lo disimula bastante, se ve muy contento. Francisco, importante su visita porque estamos en un momento muy especial para la Copa América, que es la promoción y difusión de la venta de los boletos de las entradas. Estamos a dos meses exactos del inicio de la Copa América, el lunes 6, se quedan dos meses, comienza el 6 de julio, hemos vendido pocas entradas, se lo vamos a mostrar a la cámara, este es el abono que estamos vendiendo en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, en Erasmo Escala 1884, en Viña del Mar Arlegui 777, la Municipalidad de Viña del Mar, y en las oficinas de Dijeder en Concepción. Son los abonos que permitirán que el público chileno nos acompañe en Copa América, es el único ingreso que tiene el fútbol chileno para paliar el gran gasto que se hace, alrededor de 2 millones de dólares en la organización de la Copa. Así que hacemos un llamado al público, quedan dos meses para que se ponga y no deje las cosas para última hora, y acompaña a Chile, ojalá, en un triunfo también en lo deportivo que esperamos tenerlo. Así es, y esto usted lo puede adquirir, ¿y sabe a qué le pediría yo que también se pusieran con esta fiesta, que va a ser una fiesta nacional de trascendencia internacional, a las empresas, si las empresas pueden comprar, sirve como estímulo a los mejores operarios, a los mejores funcionarios, ¿no le parece? Hemos pensado en una promoción de los abonos, Milton, como usted señala, por ejemplo, que las empresas pudieran hacer descuentos por planilla, pudieran regalarlos en plan de beneficios por bonos de producción, beneficio social para los trabajadores. Hay empresas que ya se han puesto, nosotros hacemos un llamado a los empresarios para que colaboren y nos acompañen en esta fiesta del fútbol que va a devolver el prestigio del fútbol chileno que se perdió en aquellos sucesos del Maracaná. Muchas gracias, Francisco. No me puedo sustraer antes de despedirlo. ¿Qué le trajo el papá de Europa? Bien. Muchas gracias, Milton, y ojalá que la gente nos acompañe en la Copa América. No sé qué me trajo de Europa, casi no he estado con él. Le deseamos mucha suerte. La repetición de los goles, el comentario, la parte final, quienes hacen posible esta transmisión, seamos agradecidos, nuestros oficiadores. Esto gratifica a Colo-Colo, gratifica a la Copa Libertadores de América y básicamente, creo yo, gratifica al fútbol chileno que, insisto, hoy, a través de Colo-Colo, mostró su grandeza y su tremenda proyección. Es evidente porque Colo-Colo no solamente goleó, sino que además gustó. Y lo más que puede causar satisfacción, lo más importante, es que es estrictamente merecido y justo el resultado, Carlos. ¿Por qué ganó Colo-Colo? Es la gran pregunta que se hará mañana a usted, que no vino al estadio, que estuvo mirando a lo mejor por Megavisión. Porque tuvo dos estopes realmente espectaculares, dos hombres que no fallaron nunca. Un Lizardo Garrido en el fondo, que con su exquisitez futbolística, llevó a salir en muchas oportunidades a crear superioridad numérica. Porque Daniel Morón no tuvo fallas. Porque en el medio campo, los Mendoza, los Ramírez, los Espinoza, todos estos hombres que jugaron al fútbol cuando tuvieron el balón y lo recuperaron en forma inmediata, apretando arriba al equipo de Nacional. Porque tuvo por el sector derecho un Pato Yáñez cuando se juntaba con Mendoza en dos hombres que no los pudieron atajar nunca. Porque tuvieron Ricardo Mariano Abrozco, el hombre que siempre busca el gol. Ya lo pudimos apreciar en el tercero, una pelota que, a lo mejor otro delantero la daba por perdida, él se adelantó en el cabezazo para lograr el 3 a 0 tranquilizador. ¿Por qué perdió a Nacional? Porque no tuvo salida. Y no tuvo salida porque Colo Colo no lo dejó por ninguno de los sectores. Ni sector derecho, ni por el centro, ni por el sector izquierdo. Porque apretó las marcas donde más pudo, donde más les duelen a los equipos uruguayos. Porque con él los dejó centrar el centro aéreo. Esto que buscan tanto los uruguayos cuando se sienten presionados con menos fútbol que el rival, no lo lograron hacerlo. Gran mérito de todos los hombres de Colo Colo. Gran mérito de una condición táctica estratégica para sobrepasar en una manera realmente espectacular al conjunto de Nacional. Ojalá lo puedan repetir el próximo miércoles en Montevideo. Porque seguramente este Colo Colo no solamente quiere ganar en el Monumental, sino que quiere ganar también fuera de él. Ganar y ganar. Hay varias maneras de ganar. Josic sigue ganando. No solamente en la cancha, sino que sigue ganando adepto a su filosofía futbolística. Imágenes del 4 a 0 Colo Colo sobre Nacional de Montevideo. Primer tiempo al minuto. Entrada por punta derecha de Patricio Yañez. Infracción. Y luego, con ese cabezazo, a los 28 Rubén Martínez anota la primera conquista del compromiso. Con este gol, ya el equipo de Nacional entendió el lenguaje que venía a plantear Colo Colo. La alegría del goleador de la temporada pasada. Nuevamente, Colo Colo y Dabrowski en los 45 minutos deja 2 a 0 el marcador. Jugada personal que solamente está reservada para los goleadores, para los hombres de área. El manotazo, el cabezazo, la media chilena, el rebote para una noche amarga y negra de Lorenzo Carrabs. 2 a 0 la cuenta, Colo Colo justificaba plenamente en el epílogo del primer tiempo este triunfo, este marcador que nos pareció ajustado a lo acontecido en ese lapso. Nos parecía poco el 2 a 0 y Dabrowski se encargó de estructurar el tercer gol que estábamos pidiendo, que estábamos añorando, que estábamos reclamando en justicia. Jugada personal con el olfato del atacante de Colo Colo. Y luego para el epílogo, la infracción, ahí estamos en la tercera repetición desde el costado, en ese certero cabezazo de Dabrowski. Luego, la infracción penal y Rubén Espinosa en el minuto 47, estructura, confirma un triunfo de 4 goles a 0. Tal vez, un resultado que no solamente es muy improbable de ser superado, remontado por Nacional, sino que además creemos que anímicamente deja muy desdibujado, desprefilado al cuadro uruguayo. 20 veces participante de Copa Libertadores de América, tricampeón de este mismo torneo y también campeón intercontinental en dos oportunidades y ganador en una de la Copa Avalanche. Colo Colo ha respondido, el público le ha respondido a Colo Colo. Nosotros le vamos a responder a ustedes porque estaremos el próximo día miércoles transmitiendo desde Montevideo un paso más de Colo Colo en esta gira por diferentes países en Copa Libertadores. y muy pendiente del resultado que tendrán que producirse entre Flamenco y Boca porque del ganador de ese partido recordando que ya Boca ha perdido por 1 a 2 en Brasil saldrá el rival tal vez creemos nosotros de Colo Colo. Por su sintonía muchas gracias. Nos reencontramos luego con las noticias en Megavision. Buenas noches muchas gracias.